Después de esto, designó el Señor a otros setenta y dos, y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares donde él había de ir. Y les dijo, La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Id, mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. No saludéis a nadie por el camino. En la casa que entréis, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hubiera algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, pues el obrero es merecedor de su salario. No andéis de casa en casa. En la ciudad que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella, y decidles, el reino de Dios, que está cerca de vosotros. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos. Siempre que celebramos a un apóstol o evangelista, se nos presenta esta dimensión misionera de la iglesia. Jesús que tiene que llegar a todos los corazones de todos los hombres de todos los pueblos. Y por esto hoy escuchamos como el Señor designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos. Y entonces también les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Por esto también el Señor a nosotros nos envía. Es a nosotros que nos dice que roguemos para que haya más trabajadores. Es a nosotros que nos dice, pónganse en camino. Es a nosotros que nos dice que también la situación no es fácil y que nos envía como corderos en medio de lobos. Es decir, tenemos que poner siempre nuestro mejor esfuerzo y exigencia. Y que no llevemos ni dinero, ni moral, ni sandalias. Que nuestra fuerza sea verdaderamente el amor de Dios con nosotros. Mis queridos hermanos. No nos detengamos en nuestra fe. Compartamos nuestra fe con alegría y anunciemos la paz. El Señor nos envía como mensajeros de la paz. Y que proclamemos ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Es decir, que Jesús los ama y que Jesús quiere reinar en sus corazones. Un abrazo y seamos hombres y mujeres con un corazón misionero. Que Dios les bendiga.